¿Qué es el sistema de propósitos generales? La idea es comentar con ustedes un poco la historia del procesamiento de datos. La presentación tiene algunas características particulares. La primera es que es la primera vez que la presento, entonces no es nada preparado. La segunda es que fue hecha a medida, no es una presentación pasteurizada, no es una presentación de la empresa, tiene que ver con este evento en particular. Y también la traduje toda a español para que sea más fácil la comprensión. Cuando hablamos de historia, en el procesamiento de datos, tenemos que tener en cuenta que vamos a ir algún tiempo para atrás, alrededor de 100 o un poco más de años, para entender lo que fue pasando. Lo primero que quería era ver en qué momento de tiempo yo me consigo sumar a esa historia. Yo comencé en Google en el año 1986 trabajando en Argentina como becario y hoy me encuentro trabajando en Brasil casi 24 años después como gerente de operaciones para Latinoamérica. Durante esos 24 años trabajando con informática en un proveedor aprendí bastantes cosas, lógicamente falta mucho para aprender todavía, pero trabajé desde un centro de reparaciones hasta trabajé junto con clientes haciendo entrega de servicios. Tuve la suerte de moverme de país, de mudarme de país por la empresa, participé en algunos proyectos aquí en Uruguay alrededor de 1999. Esto tiene que ver con la historia que vamos a vivir un poquito más adelante. La historia de la computación es algo que no es, podríamos decir, invento de nadie. Es la contribución de muchas personas, de muchas áreas que dieron origen a lo que hoy estamos viviendo. La presentación va a empezar por Francia, va a terminar por Francia. Google es una empresa francesa. Y usted puede ver que durante todos esos años muchas de las cosas vinieron del mundo de las universidades. Las empresas hoy comerciales utilizaron ese conocimiento que nació en ese mundo y poco a poco se fueron convirtiendo en productos que hoy utilizamos en el día a día. Otra cosa importante es la política. La política, junto con la computación, fundamentalmente en lo que tiene que ver con sistemas de alta performance, fue y continúa siendo hoy una cuestión de soberanía. Vamos a ir viendo un poco de todo eso durante la presentación. Comenzó mucho tiempo atrás, 4.000 años atrás, usando el ávaco y a partir de ahí comenzaron a aparecer diferentes tipos de sistemas. Sistemas analógicos, posteriormente sistemas digitales, hasta llegar a lo que tenemos hoy en día, donde durante todo ese tiempo fueron habiendo sistemas de propósitos generales, fundamentalmente tratando de resolver cuestiones relativas a la suma, a la resta, multiplicaciones matemáticas, posteriormente logaritmos. Y hoy en día se utiliza para muchas otras cosas. En el ámbito comercial, fundamentalmente sistemas variados de todos los sistemas comerciales, un RP, una base de datos, o sistemas de CRM, y en el mundo de high performance computing, que vamos a comentar rápidamente después, en algún tipo de aplicación de tipo de simulación de modelos. Lo que comenté, las computadoras analógicas comenzaron más o menos en 1900 y duraron durante 50 años. En aquel periodo era necesario para modificar un programa, tener que recablear o equipamiento. Es decir, era necesario ir y físicamente cablear de nuevo el computador para conseguir cambiar ese programa. Ya con la computación digital eso cambió, empezaron los primeros sistemas operativos y, consecuentemente, con los sistemas bien estables, con los dispositivos bien estables, la programación pasó a ser por software. Todo teve inicio en Francia en el año 1810. Los primordios de las tarjetas perforadas fue una máquina totalmente mecánica, que era un telar, que yo le daba las instrucciones a través de una tarjeta perforada para producir diferentes tipos de tejidos, con alguna característica particular. Solo que la entrada que yo tenía que darle un sistema mecánico era una tarjeta perforada. Durante casi 90 años esto se utilizó y después se retomó unos 80 años después en esta máquina. Esta fue la máquina de Hollerith. Si ustedes leen el texto, fue lo que diríamos la primera computadora en 1888 y Hollerith fue el fundador de IBM en 1924. Es decir, un invento que fue de 1888 tardó 80 años en llegar a utilizarse como una primera máquina para computar que después dio origen a IBM en 1924. ¿Cómo nace Bull? Bull nace de una persona que era un contador, ingeniero en realidad, noruego. Y esa persona trabajaba en una empresa que era una empresa de seguros y para hacer los balances de esa empresa, esa empresa decidió crear su propia computadora y le pidió a este ingeniero que produzca una máquina. Desde ese momento, Europa pasa a ver Estados Unidos, particularmente IBM, como un competidor y desde aquí hasta hoy en día, digamos, Bull continúa siendo la única empresa que produce equipamientos de computación en Europa. Esto, cuando yo toco el tema político, cuando toco la soberanía, quiero decir que no es menor para un bloque europeo, por los años que van a venir adelante con dos guerras mundiales y todo eso, tener un productor de tecnología de computación europeo. Entonces Bull nace un poco por ese objetivo. Europa no quería depender de Estados Unidos, estábamos aquí en 1913-1914. En esos años, la Primera Guerra Mundial nace como una necesidad europea de tener autonomía en lo que era computación. ¿Qué pasó en el medio? Tuvimos la depresión de la Primera Guerra Mundial, Europa quedó totalmente destruida, Estados Unidos avanzó bastante y en 1944 aparece este tipo de equipamientos. Ustedes pueden ver el tamaño que esto tenía, 15 metros de largo, 5 toneladas de peso. Funcionaba con switches de telefonía manuales que precisaban cambiar las cosas para hacer la entrada y salida de datos. Y en 1945, no está aquí, pero nace la palabra VAG, que es muy interesante, que hasta hoy todo el mundo la utiliza. Y dice la leyenda que VAG es debido a que en algún lado de Finlandia, creo que fue, existía un computador semejante a este y por el calor que producía en una tierra tan fría, los insectos se metieron dentro del computador y comenzaron a generar problemas. Entonces, hasta hoy conocemos la palabra VAG justamente porque esos insectos se metieron dentro del computador y generaron las primeras fallas. En 1946, ya nace la primera computadora electrónica. Era mil veces más rápida que la anterior. En dos años se consiguió producir algo mil veces más rápida que la anterior. Ya se compensaban a utilizar válvulas. Habían nacido las válvulas, se utilizaba la válvula, era un elemento muy estable. Y lo que comentaba fue bastante importante. Ya desde esa época se comenzó a pensar en cómo utilizar un computador para propósitos que no eran propósitos contables o propósitos de sistemas que soportan a una empresa comercial. Entonces, Estados Unidos utilizó este computador para hacer cálculos de balística. En aquella época, Opa Tómica, todo interesaba para hacer otro tipo de cálculos que no eran cálculos de propósitos generales. Esto es lo que podríamos decir el primordio del High Performance Computing. Se comienza a utilizar equipamientos con objetivos no comerciales. Bueno, algunos problemas de este ambiente. Las válvulas se quemaban muy seguido. El programa, de nuevo, necesitaba cablearse. Entonces, los mismos ingenieros trabajaron con nuevas máquinas. Y ahí, por alrededor de 1951, comienza la primera generación de equipamientos. Ahora ya con válvulas. Ya comenzando la era del transistor, pero todavía se utilizaban válvulas. Entonces, este tipo de equipamientos, un IVAN, fue utilizado tanto para propósitos generales como para propósitos científicos. La segunda generación, que es entre 1958 y 1964, se caracterizó por la entrada del transistor. Esto, lógicamente, aumentó en los tiempos de procesamiento. Eso que ustedes están viendo ahí, es un equipamiento de Bull, 1960. Bull, durante los años, digamos, de depresión, después de la Guerra Mundial, sufrió bastante. En 1945, IBM intentó comprarla. Una familia francesa bancó el dinero para que la empresa no fuera vendida, intentando mantener el patrimonio europeo. Y desde 1945 a 1960, crece muy rápidamente. Ese equipamiento que están viendo ahí, es la red de trenes francesa, SNCF, y el equipamiento es un gama 60. En este momento, a nivel de procesamiento y de características de máquinas, estaban, junto IBM, digamos, equivalentes. Comienzan a nacer los primeros programas, los primeros lenguajes de programación. En 1957 nace el Fordran, en 1960 nace el Cobol. Y bueno, ahí, de alguna forma, las empresas comerciales comienzan a adquirir equipamientos de este tipo. La tercera generación, ya estamos hablando más cerca de cuando prácticamente yo nací, en 1963. Esos son tres colegas minos de Bull de aquella época, 1964. Ya se ven algunas placas. Ya estaban los circuitos integrados. No todavía habían nacido los microprocesadores, pero ya existían circuitos integrados, que comenzaban a hacer las cosas mucho más rápidas y más dinámicas. Solo para tener una referencia del equipamiento que el Apollo 11 utilizó, en el año 1969, comparado con lo que utilizamos hoy. Es decir, estábamos en un momento donde la ley de Bull prácticamente estaba comenzando, la integración de transistores comenzaba a ser bastante creciente. Empezamos a tener nuevos modelos en lo que se refiere a integración de circuitos. En 1971, Moore dice que, bueno, que vamos a reducir el tamaño de la integración cuatro veces a cada tres años. Es una teoría que fue confirmada hasta 2010. Ya comienzan a aparecer algunas empresas de microinformática. Ya la computación deja de ser centralizada y pasa a ser un poco más distribuida. En los 70s, ahora vamos por décadas, aparecen las primeras aplicaciones de computación personal, los procesadores de texto, las planillas de cálculo, el multiplan, ya ustedes se van a acordar de algunas cosas de aquella época. Existían equipamientos específicos para procesamiento de texto, equipamientos específicos para calcular. Comienzan a aparecer los primordios de las redes. Comienza a utilizarse la palabra mainframe. Y una cosa bastante interesante que muestra cómo la historia se repite. Díganme si la última frase que dice mainframe bureau, que era un bureau de servicios de informática, tiene alguna referencia con las nuevas tendencias o la palabra más de moda que tenemos hoy en día. Si ustedes paran a pensar, hoy todo el mundo habla de cloud computing. Cloud computing es la palabra de la vez, todo el mundo comenta, y un bureau de servicios era aquellas empresas que no tenían capacidad de comprarse su propio equipamiento, mandar a la gente administrativa o de informática que tenían a una oficina, que tenían un mainframe, y poder utilizar por tiempo y por recursos un equipamiento que no era de ellos. Que no es nada diferente de lo que se propone hacer cloud computing. Será más flexible, será vía internet, será un portal. Pero antes yo iba con mis tarjetas perforadas y me traían mis cintas, imprimía mi lista de pagos, mi lista de empleados y todo. O sea, el concepto de utilizar una plataforma que no es propia es algo que viene de algunos años atrás. Y fue una necesidad de negocio, no es una necesidad informática. Lógicamente las cosas evoluyeron y hoy es bastante distinto, pero el concepto es el mismo. Esas mainframes fueron los primeros equipamientos con los que yo comencé a trabajar en 1986. 1986 es Bull reparando placas de ese equipamiento que se llamaba Miliseis. Nace también una empresa llamada Cray. No sé cuánto ustedes conocen de High Performance Computing, pero la simulación de modelos matemáticos pasó a ser una necesidad. Ya no era más posible destruir las cosas o explotar los laboratorios para probar las cosas. Entonces la computación pasó a ser un complemento. Se crearon máquinas vectoriales y Cray fue el propulsor de esta tecnología y de este tipo de uso de equipamientos. Esto, solo para que tengan una idea, es otro tipo de procesamiento totalmente diferente. Es un procesamiento que trabaja con bloques de datos mucho menores. Es un procesamiento que resuelve complejas simulaciones matemáticas. Que no tiene nada que ver con usar una base de datos o usar un sistema comercial. Es decir, los computadores de propósitos comerciales no se aplican a este tipo de necesidades. Vamos a tener un cliente más adelante que cuenta eso. Bueno, acá muy rápido. ¿Qué pasó en los ochentas? Nace el TCP y PAY, donde en una universidad, como comenté antes, las universidades fueron agregando mucho en esto y las empresas privadas fueron aprovechando eso. Redes de alta velocidad, aparece el System 5, los primeros BUNIS, y aparecen los primordios de lo que sería el e-mail. Todo esto en universidades. Nada de esto fue creado por empresas comerciales. En los años 90, esas redes de transmisión empezaron a ser muy confiables. Las redes fueron maduras y aparece Internet. Junto con esto, la computación personal aumenta y comienzan a nacer. Los client servers en los años 80, que son masivos durante los años 90. En los 90 nace el RISC. Ahí también tiene una anécdota interesante, que BULI y IBM competían, digamos, hasta por ser de bloques geográficos diferentes. En el año 86, yo trabajaba con servidores de Unix System 5 multiprocesados, hechos por BULI, que no eran los SMP, que nacieron en el 92. Y BULI y IBM hicieron un acuerdo, que dura hasta hoy, en el cual BULI le transfirió la tecnología de SMP a IBM, y de hecho hoy el Redbook de IBM de AIX es escrito por gente de IBM y gente de BULI, y de hecho BULI revente la AIX y tiene derechos encima de la AIX. O sea, esa historia viene de muchos años atrás, tiene que ver con la geografía, con la política, y en los años 90, como comentaba, en función del nacimiento del RISC y la maduridad o la madurez de las PCs, ese mundo RISC y PC pasa a ser una diferencia y pasa a ser en algunos casos sustituto de las soluciones de un diferente. Bueno, en los 2000, todos nosotros lo vivimos, sabemos muy bien cómo es, una explosión, aparecieron las aplicaciones web, ya no más clientes servidor, aparece el Linux que hace una diferencia terrible en lo que tiene que ver con el mundo comercial y con el mundo de High Performance Computing, ¿por qué? Porque aquellos procesadores de High Performance Computing que eran vectoriales en el pasado, comienzan a ser clusters de BRICS que son comunes y de alto volumen. Entonces, los pequeños servidores de pocos cores permiten ser agrupados, el Linux permite utilizar eso como una cosa sola y se vuelven a conceptos anteriores del mainframe. Es decir, coloco un scheduler, coloco una plataforma y comienzo a distribuir el uso de mis recursos en función de jobs. O sea, la historia de nuevo se repite. Aparecen storage específicos, los bloques de datos son menores, aparecen redes de altísima velocidad, InfiniBank, aparecen coprocesadores gráficos como existían con nuestras viejas máquinas, que se llaman GPU hoy en día. Y hoy en día la versión de servidores internas, los servidores RISC, pasan a ser comodities. Es decir, independientemente del proveedor que lo ofreza, puede cambiar el sistema operativo, puede cambiar el procesador, pero desde el punto de vista del uso, pasan a ser absolutamente comoditizados y las decisiones hoy van por precio. Lógicamente eso aumenta la densidad, aumenta la potencia del cálculo, la disipación del calor, comienzan a aparecer, como comenté, movilidad, cloud computing, y el gran impulsor del cloud computing es la virtualización. La virtualización nació previamente en el punto RISC, hoy es extensiva en el punto Intel, y lo que estamos viendo es que progresivamente ese punto Intel comienza cada vez más a aproximarse al punto RISC. ¿Cómo funciona el cloud computing? Ahí vemos dos casos, los dos casos traje dos pantallas, digamos, de aplicaciones que Bull ofrece. Una es una empresa que llama Garin, en Europa, en la cual, a través de un portal, yo provisiono mi servidor, pongo mi aplicación, la utilizo, es decir, no preciso más llevar mis cintas, mi tarjeta, lo hago todo por Internet, pago con mi tarjeta de crédito y provisión, y en este caso, el más interesante de este lado, ustedes ven lo que se llama Stream Factory. ¿Qué es Stream Factory? Es un cloud computing para high performance computing. Y eso tiene un cliente ya, y ese cliente es un banco, el Banco Société General en Europa. ¿Y qué es que ese banco hace utilizando HPC? Muy simple. Los señores utilizan una aplicación que en tiempo real permite ver el movimiento de la bolsa y evita pérdidas millonarias de dinero porque permite tomar decisiones en tiempo real en función del movimiento del mercado de acciones. Es decir, ya aquello que era de un mundo científico pasa a estar mucho más relacionado al negocio. Hoy en día, por ejemplo, una operadora de telecom, en un análisis del sistema de riesgo, utiliza conceptos de high performance computing, utiliza redes de alta velocidad para pegar los fraudes en tiempo real, y conseguir a partir de esos fraudes tomar decisiones y desactivar a aquel usuario que está fraudando. Es decir, ese mundo de nuevo, que nació como un mundo científico, como un mundo de simulaciones, esos conceptos de él, empiezan a venir progresivamente para el mundo comercial. Entonces eso sería la convergencia HPC contra comercial. Y no solamente Google, vamos a comentar un poco más sobre Google, que es el servidor que voy a comentar en la secuencia para que ustedes vean las diferencias que existen contra los estándares. Oracle, por ejemplo, creó un producto que se llama Exadata. Exadata es un HPC para base de datos. Tiene todos los conceptos, tiene servidores de dos sockets, varios, juntos, interconectados con un link infiniband, y consiguen colocar el Oracle Rack dentro de ese servidor y hoy se vende como un servidor de consolidación de base de datos. O sea, claramente se consolidan los conocimientos que hubo en otro mundo y comienzan a venir para este. Lo mismo Boolean. Boolean es un servidor Intel, no tiene nada propietario, pero ustedes van a ver cómo con Boolean se crea algo que es específico para una necesidad. ¿Y cuál es esa necesidad? Virtualizar aplicaciones críticas. ¿Qué aplicaciones críticas? Un SAP o cualquier tipo de aplicación comercial que interese colocar en un mundo virtualizado. Primero, algunas diferencias en términos de escalabilidad. Es un servidor Intel, cada uno de esos módulos tiene aquí. Tiene cuatro softwares, comenzando de la izquierda, va subiendo o interclinando de la misma forma que conecto los RISC y consigo llegar a una única máquina con una única instancia de VMware con 16 sockets. Esto permite colocar en la primera solamente 146 máquinas virtuales de VMware llegando a la última 1.400 máquinas virtuales encima de una única máquina. Hoy el mercado Intel es un mercado que para por la tecnología de interconexión memoria y CPU en ocho procesadores. No hay servidor que suba arriba de ocho procesadores. Este servidor está hecho a esa medida para conseguir llegar a 16, que es el doble. Y solamente sirve para usar VMware. No sirve para otra cosa. No viene con sistema operativo. El VMware viene en un flash memory dentro del servidor. No tiene disco, ya viene el software hecho junto con VMware dentro del servidor y solo sirve para eso. Eso es un poco la interna del servidor. No tiene mucho sentido entrar en detalles salvo por esa placa que está allá arriba que dice placa VCS. Esa placa es la que permite hacer las interconexiones entre los módulos. Esa máquina, cada una de esas ya en octubre está con 16, comienza el nuevo de Capor de Intel. Entonces estamos hablando de que es una máquina que puede ir a 4 veces a 16 cores. La más grande llega a 160 cores. Tiene el mejor spec built, que es el spec de virtualización. No es un spec genérico de ver el procesamiento de datos. Es un spec específico que controla todas las variables de un ambiente virtualizado. Y en ese caso se utilizaron 168 máquinas virtuales en un único servidor de 4 software. Como comenté, puede ir hasta 16. 16. Tiene una fuente de alimentación que también es un concepto que Paul trajo desde el punto de mainframe que utiliza una en producción y la otra totalmente parada. Tiene un no-break interno que se llama de ultra-capacitor que permite que si una fuente paga, la otra entra en producción. Entonces tiene el consumo de una fuente y tiene redundancia. Son conceptos que vienen también del menos. Entonces consigo tener el equivalente en eficiencia a una única fuente de alimentación en función de que tiene un nombre interno. Junto con VMware fue hecho una integración hardware-software. Es el único, por eso viene con el software de VMware dentro de él, no es el que yo compro de VMware localmente. Permite contener errores. Es decir, el hardware reconoce un error, hace un flag encima de la memoria que está con problemas y le informa al software ese problema. De esa forma la máquina tiene una confiabilidad absurda, a menos que tenga un problema en el kernel específico donde está almacenado el sistema operativo. Esa máquina no pasa. O sea, por un lado tiene la mejor eficiencia energética, la mayor escalabilidad, la mejor contención de errores. Esto es típico del mundo de Ubix, pero en Intel pocas personas en realidad no es posible hasta ahora en Intel o no fue posible en función de que no se creó un hardware y software unificado como es este caso. Eso fue posible en función de un acuerdo mundial que hubo entre VMware y Bull y se produjo una versión de VMware específica soportada mundialmente por VMware encima de ese hardware. Solo les quería dejar ahora esta visión es en el mundo de High Performance Computing de la misma máquina. Después voy a comentar. El primer supercalculateur europeo es capaz de realizar un millió de millió de operaciones a la seconda. Imaginemos que cada habitante de la planeta fasse una operación en una seconda. Il leur faudrait 48 horas para realizar lo que Terra 100 hace en una seconda. Terra 100 es el frío de una colaboración exempla entre las equipes BULL, las equipes CEA y las equipes Intel. Es un proyecto tecnológico y ázol y ambitioso. Es servirá a las equipes CEA para lanzar todos los programas de simulación destinados a garantir la fiabilidad de armas de disfasión nuclear. Terra 100 4300 serveurs de la garrilla de UNIX. Une salle de 800 m2 a été especialmente conçue pour l'héberger. 800 m2 c'est aussi de la surface qu'occupé son prédécesseur Terra 10 qui a été livré il y a 5 ans. Seulement là aujourd'hui 800 m2 avec un fois plus de puissance avec un ratio énergétique 7 fois plus performant. Mais comment conçoit-on un super calculateur qui se place parmi les 5 premiers mondiaux ? Je vous invite à le découvrir. Terra 100 c'est la produison d'une multitude d'expertise. Avec au premier rang cette capacité à concevoir les technologies les plus pointues du marché arriver aussi à les intégrer dans nos produits mais aussi les gérer dans des infrastructures vraiment complexes. Deux objectifs majeurs pour Terra 100 c'est d'abord la performance la vitesse la tête de Formul 1 mais aussi la robustesse de production. Terra 100 est puissant d'un plusieurs points de vue d'abord la puissance de l'acune avec 140 000 coeurs de processeur une mémoire gigantesque de 300 tera octets mais aussi une capacité de stockage de 20 tera octets c'est l'équivalent de 25 milliards de livres et un débit de 500 tera octets par seconde c'est comme si un million de personnes regardèrent en même temps un fil de définition. Donc c'est pas qu'une affaire de hardware puisque le dernier gros travaille la quantité de l'utilisation des paramètres de tous les facteurs possibles de manière à obtenir la performance absolue d'arriver à transférer des montagnes de données en quelques fractions de secondes et rester disponible 24h sur 24 7 jours sur 7. Terra 100 c'est un vrai gros système de pollution. Terra 100 a été conçu avec un point tout particulier apporté à la rémunération thermique et aux économies d'un. Au niveau de chaque serveur de l'UX la circulation de l'air est un facteur de performance et les amants ont été conçus pour faciliter les couleurs. Tout a été pris en compte la confirmation de chaque composante sa taille sa position et pour une telle puissance la climatisation ne se situe pas on doit avoir recours au reprodugement liquide. Les amants de l'UX sont équipés sur le port de froid et s'il n'en conçu par l'UX c'est-à-dire que l'air chaud généré à l'intérieur est inspiré face à des ventilateurs et traversent un radiateur où circulent l'eau froide et là on dit rejeté dans la salle à la compération ambiance c'est-à-dire que il n'y a quasiment plus besoin de climatiser la salle. Comparé à une climatisation traditionnelle la réduction énergétique est de l'ordre de 75%. Administrer un très grand serveur c'est-à-dire à temps c'est quelque chose de très complexe puisqu'il s'agit de piloter des dizaines de milliers de composants. Son environnement logiciel est basé sur Linux et des logiciels de l'Open Source consistait de gestion de fichiers et le plus performant au monde et le logiciel d'administration développé par Bull permet de démarrer les 4300 serveurs en seulement 15 minutes à comparer aux quelques unités nécessaires pour démarrer un FTC. On est devant un serveur de Linux en configuration intéressante pour voir différents éléments. D'abord la carte entre la sortie qui est reliée par une petite carte à la carte mère. La carte mère qui accueille donc 4 processeurs la dernière génération de processeurs Intel on a 32 barrettes mémoires on a l'ensemble motivateur qui permet de refroidir l'ensemble en fonctionnement et tout ça c'est alimenté par le bloc d'alimentation avec l'alimentation du serveur et son input ultra-capaciteur qui nous permet en fait de nous passer d'un brûleur et qui permet aussi de réduire la consommation électrique de 10%. Terra100 est assemblée sur le site d'Angers c'est un véritable projet industriel car il a fallu repenser à toutes les chaînes de fabrication. Terra100 est donc pour le groupe Bulle un puissant accélérateur d'innovation des innovations qui bénéficient déjà aux nouveaux serveurs de gestion et qui se retrouveront demain dans les centrales numérées du futur. de l'alimentation Como comenté, BMW Air en el mundo de High Performance Computing es un software Linux. Solo que ese Linux viene con todos los drivers y todas las optimizaciones necesarias para ser utilizado en un ambiente de ese tipo. Con relación a la refrigeración, no sé si se dieron cuenta, la refrigeración es toda hecha por agua. Tiene como un radiador de auto en la parte trasera de los racks. Eso permite colocar 50 kilowatts de consumos en un único rack. El límite de potencia que el aire permite refrigerar en un rack es 20 kilowatts. En ese caso la densidad de 50 kilowatts en un único rack, entonces es preciso de un data center que en realidad no tiene las características de un data center normal, pero sí tiene tubulaciones de agua y un shiller que permite bombear agua fría que pasa por los refrigeradores de las puertas y permite las reducciones de ese tipo. Es decir, utilizo un mismo producto en un mundo comercial y en un mundo de High Performance Computing. Por otro lado, el consumo eléctrico de eso, la disipación de calor es violenta. No preciso construir un data center con refrigeración externa, pero puedo utilizar... Ese data center no tiene aire acondicionado para el ambiente. Solamente es todo refrigerado por agua. Entonces, eso muestra un poco cómo esos dos mundos, lo que traté de traer en la presentación, es cómo aquellas cosas que fueron creadas en el pasado son reutilizadas, los conceptos son reutilizados, la tecnología claramente evoluye, pero las ideas son más o menos las mismas. Yo tuve la oportunidad de ver esa máquina en un container y en Europa lo que hicieron fue, en vez de colocar un generador o un chiller de agua fría, toman el agua con una bomba de un río subterráneo y la meten en un container y por ahí refrigera y vuelven a devolverla al río. La toman a 4 grados de temperatura y la devuelven a 12. O sea, todas las refrigeradas. Cuando dicen que Google está apuntando un data center en la Antártida, es justamente eso, lo que se está tratando de hacer es optimizar el uso de la energía en Europa. Ya hay leyes que dicen que la emisión de carbono y el consumo eléctrico de los data centers precisa ser reducido en factores que imponen multas, en caso no se consigan atender esos requisitos. O sea, la preocupación con el consumo energético, con el procesamiento, va creciendo la densidad. Nosotros tenemos hoy un iPhone y una capacidad miles de veces mayores de lo que tenían en micro hace 20 años atrás. Es decir, todo eso va evolucionando de una forma que va aumentando el compromiso con nuestra sociedad. Entonces no es posible hoy en día agredir más el medio y este tipo de soluciones son para eso. Por último, ya casi terminando, quería comentar lo que es esto de alta performance. Alta performance se utiliza hoy en día fundamentalmente para lo que es diseños de, por ejemplo, aeronaves, se utiliza para la industria farmacéutica, se utiliza para la medicina, simulaciones que tienen que ver con, por ejemplo, movimiento del cerebro, otras del cerebro. Yo le tiro un lote de datos que colecto a través de estudios y este tipo de sistemas permite procesarlo y dar un resultado rápidamente a hacer estadísticas encima de eso. Volviendo a lo que comentaba antes, existe un ranking que se llama Top 500 dentro del punto de High Performance Computing donde ustedes van a ver que la mayoría son universidades. ¿Eso quiere decir que los mayores computadores del mundo están en las manos de las universidades? No, no son publicados los benchmarks o las capacidades de lo que los gobiernos de los países hoy más desarrollados utilizan. Es decir, hoy en día, la computación de alta performance es sin duda una fuerte herramienta de soberanía. Estados Unidos, Europa, el propio Japón. Japón acabó de comprar una máquina semejante a esa o transferencia de tecnología de control de energía atómica de Francia de 1.5 peta-flops. Peta-flops es una operación por segundo. Flop sería una operación por segundo en matemática. 1.5 peta-flops es mucho. Hoy en día se está llegando, los mayores países del mundo en computación están llegando ya al orden de los peta-flops. Alguien puede decir, bueno, Japón acabó de pasar por un tsunami, tuvo el problema energético con energía atómica, todos conocen. ¿Cómo que los tipos están gastando dinero en producir? Hay tendencias mundiales de que, bueno, la energía futura va a ser generada de forma atómica. Francia hoy es el líder. Esa instalación que ustedes vieron es la Comisión de Energía Atómica de Francia. Francia hoy tiene 22 centrales nucleares. Toda la producción de energía de Francia prácticamente es hecha de forma nuclear. Entonces, así, dependiendo de la política, desde que esto tomó cuerpo allá en 1945, cuando Estados Unidos comenzó a ver el tema de la bomba atómica, desde el punto de vista de la política, High Performance Computing es un diferencial. Los países que consiguen simular, que consiguen tener información con relación a cómo tratar la energía atómica, todo eso van a tener un diferencial en el futuro, por lo menos es lo que ellos están hoy en día invirtiendo. Bueno, creo que de mi parte estoy terminando. Si hubiera alguna pregunta, por favor. Aquí abrimos una cantidad de preguntas. Tenemos tiempo. Ahí hay una consulta. ¿Nadie? Fuerte aplauso, entonces, a Luis Alberto Castellini, de la empresa U. Y los invitamos dentro de 10 minutos para la próxima conferencia, que estará a cargo de la empresa de la U. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!